saludos amigos como vemos esto es una cría que no sé por qué la habrán dejado aquí o porque habrá llegado hasta aquí porque pero fijaos esto de aquí esto es el cordón umbilical fijaos qué pequeño comparado con la mano es muy 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 pequeño lo mejor es que no logro identificar dónde puede estar la madriguera entonces ni pajolera idea de cómo habrá llegado hasta aquí aparte es que tampoco se ve ningún rastro también es cierto está todo pisoteado y tal nos vamos que ha pillado este la del pulpo ya lo ya lo ya lo ya lo ya lo